antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de pitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos número 5 del anime de los por en este caso senta y la chicago y como siempre la gente y tú puedes pido comentar un like y comenten en este caso comentar lo típico y ahora sí recordando un poco capítulo amigo este anime amigo este anime hasta ahora mira ha tenido puros capitulados que ninguno baja del 9 literalmente amigo el capítulo anterior fue un capitulazo necesito y eso de 11 no sé qué no le puse como tal pero amigo el mejor capítulo está ahora completamente o sea dios y el mejor anime de temporada completamente bueno recordar un poco del interior como tal dijimos que en este caso nos separamos del del pibe ese el pibe como tal el rojo como tal adquiriendo como tal su forma que esta serie mira simplemente continuamos solamente no morimos y con el capítulo número 5 trozo para si estar por si todo el inicio el nuevo culo bueno en qué diseño es este pibe amigo rosita y literalmente va a vestir amigo del señor del señor del señor del señor que no le gusta a la gente el dios de bing guau dios santo ya acabo de ver que acabo de ver amigo pero la rosa la rosita es que viva toda la rosita son god todas las rosita en anime son god literalmente la bruja e imponiendo no le tiene miedo a nadie me gusta mucho arroja ahí estamos el diario sacrificó su brazo su brazo por la convicción que tenía es verdad ambos van por la asociación por un camino diferente cada uno y que temas en este caso me toca también el lópez y como siempre lo vemos aquí en tu mente lo corto hasta que 25 el soldado de parte de la patrulla bueno reiterar el tienes el malo no todos no el ojo el 3 supe lo chito y el o de verdad lo atacaron de pie y la parma eso se re Wordra con esa parte Y es verdad El pasado este pibe Muy bueno Muy interesante Con el tema Todo el tema De los creyentes Dios O esto probablemente Iba a ser Uno de los líderes De los pibes ¿No? De los malos El azul Ey Lo ocultaron Lo descubrieron Queda en controlado todo Con medio de comunicación Tienen que romperlo Desde adentro Cien por ciento No es adentro Desde ambos lados Qué bueno Qué bueno Uh, directo La libertad Y la libertad Qué bueno Es como está La general Generalita De Cataluña ¿De dónde será esta piba? No sé ¿De dónde será como tal? Yo creo que es como tal De México Buenas Y casi voy a ganar De Cataluña No me di cuenta Y eso No ¿Cuál La adaptó Amigo? No Que está Pendejo Es verdad Tien que infiltrarse bien Así de chile A ver Qué bueno Las compas ¿No? Ahora veo Reserviciales ¿No? Ah Repartí cosas Buah Ahora actuar Ya mato Se parece un chingo Combatar Al protanakitis Bueno Como topos Ojo O sea que literalmente El blanco Es el puesto más abajo Interesante Esto no es información nueva El blanco El blanco Este más abajo Bueno Joder amigo Bueno Es una motivación ¿No? ¿Cómo? Minita Minita Hoy reborde Me gusta Rosadita Rosadita ¿Cómo? Ren Ren Por minitas Cuidado Hora de roñar El ojo El ojo Ah eso Si De acuerdo Hora de roñar ¿Cuántos Hora de roñar En el anime Hora de roñar Hora de roñar Hora de roñar Dios Este es el real troll Amigo ¿Qué es esto? Tengo fútbol ¿Y este pie? ¿Corte de mob? Reborde amigo El edgy Esta pie Se acerca Bastante Cuidado Eh Rebación Hombre No me acuerdo A ninguno El afro Oh Así que eso Le dijo Como tal Lo están analizando Tienen que conocerlo Poco a poco Todos Me llegan El pincho Spice Bueno Oh Mismos ojos ¿Es la hermana? Es la hermana ¿No? Uf Cuidado 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 Que uf No voy a decir Nada Que guapa Lisiada Por ahora Más ¿No? Y la verdad Amigo ¿Qué hace aquí? O sea En la patrulla Está lisiada ¿Y esta? ¿O este? ¿Qué es? ¡Oh! 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 Que es una soldada De los De los malos Es como De Es como Es como Los porre Que era amigo De que eran De los Los enemigos Que tenían Aquí guardada Amigo El 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 pirrojo Este Otro gato ¿Cómo? 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 Bueno No se notaba ¿No? ¿Cuál es tu relación O sea La mantenía aquí Escondida ¿Por qué? Ahí está Ojo Tenemos aliados Dentro amigo Ok Se puede más interesante Esta mierda No pendeja ¿Qué haces? ¿Me van a matar a todos? Ahí campear Como en casa Bueno ¿El examen? Otro gato ¿Panzas? Joder amigo No dejan Empata El pibe Me dio Un problema El pibe O amigo Esta peteja De la nada Te han presentado Como está Todo Personaje Que buenos Diseños Tienen Algunos ¿Eh? Dios Tranquila amigo Que le pasa Joder Hermana Y casi de nada Oye No Te imaginas Yo se me gusta Pide demasiado Misteriosa Ah Bueno ¿Qué hace la otra? ¿La va a descubrir? Y no va a cuestionar Que literalmente Hay alguien atrapado De Que los oyes Es tapio ¿Qué o qué? ¿Cómo? ¿No? Dios Oh Esta es de las que no se rindieron La verdad que sí El pibe Otra vez Siete Cinco capítulos Amigo Oh Ah Que tarda No es buena Transformándose ¿Qué es esto? Joder amigo Otro gato Otro gato Bueno Al fin de cuentas Se preocupa por él Oh Buerro Bueno ¿Qué camino ¿Qué camino quiere seguir La hermana? ¿Eh? Se dio cuenta Amigo Oh Está actuando como Prototípico Amigo Ojo Desafiando Desafiando a la hermana Amigo Es verdad Esta es la espétencia De las rosaditas ¿Eh? Oh si Disculpa Ojo Demuestran a sus convicciones ¿Eh? ¿Le gustaba o qué? Bueno ¿Esto pides? ¿Esto pides? No fastidies amigo Que la lisiada Es la rosadita ¿Eh? ¿Eh? Si me lo cuesta Amigo Si me lo cuesta Si me lo cuesta Este anime Este anime No tiene capítulos Más Este anime No tiene capítulos Malos Yo pensé Que era una recluta Simplemente aparte Como La marilla Simplemente Una recluta Más Ahí Pero no Es la La hiera 100% Recibio Cuenta Bueno Joder amigo Este anime No tiene capítulos Malos Es la verdad Este anime Como tal Capítulos malos No tiene Muy bueno Es muy Buen amigo Este capítulo Como tal Súper interesante También mostrar Aquí no Completamente Personalidad Que hablaría Como tal En este caso Un momento Solo el capítulo Pero primero En este caso Quiero escuchar Realmente Lenin Quiero escuchar Porque es un tema Soño Quiero escuchar Como tal Lenin 100% Así que Realmente Nos vemos Un segundo Para ver Hablar su capítulo Hasta aquí Lo ending Y bueno Ahora si Como tal Hablamos El capítulo Que Ven Que Te Me encanta Y Simplemente Que Te Digo Amigo O sea Presentaciones De Amigos Bueno Supuestamente Compañeros En este caso De Hibiki Como Tiene En este caso Al Peril rojo Literalmente Amigo Y bueno Yo te lo juro Amigo Que no me Esperaba En este caso Que La hermana De Hibiki Como tal Era La Rosa Original La Rosa Como tal Por En este caso No espera Para nada Yo que Se Le había Comentado Otra Super Ahí Y Esta Como tal Completamente Iniciado O sea No Pensé No Pensé Como tal Buenicio Buenicio Esta Pilla De Prestación Como tal Nuevo Personaje Como tal Aquí Otra Proceso Es Super Interesante Que En este Caso Como tal Es Esta Esta Otra Recluta Esta Recluta Amigo Esto Tres Incruta Como tal Que Quedamos Estar Aquí Es Que Bueno Fuerza Y Que Bueno Hice Como tal Es Animo Todo Y De Frente Como tal Y Bien Introducido Y Todo Esto O sea Lo Más Interes Muy divertido El capítulo Como siempre La hermana Mostrar Como tal Como tal Como Enemiga Está Diciendo Te vas a enfrentar A mí Si sigues Por ahí Al final Se volvió Es que Amigo Que Es Capitulazo También Yo hubiera que Apuntar Este Capitulo Como tal Yo hubiera que Apuntar Unos días Amigo Súper Interesante Amigo Te voy a Ser muy Sincero Te voy a Ser muy Sincero Te voy a Ser Demasiado Sincero Este Capitulo Es otro Capitulo De Una Del Diez Amigo Es muy Interesante Y Otro Te Están Otros Más Ahí Diría que De 9 Es un Capitulo También De 9 10 Para Migo Como tal De 9 10 Completamente Este Capitulo Buen Capitulo 9 Este Nive Como De 9 Todos Capitulos Un Capitulo Bueno Capitulo Bueno Capitulo No Baja No Baja Simplemente La gente YouTube Nos Vemos Comer En Siete Capitulo Chao